aquí un cementerio lo hemos visto el cementerio es el cementerio que veíamos frente a la puerta del mesías porque estamos mirando para oriente en vez que el sol está para atrás por lo tanto el monte de los olivos dónde está ahí y si ese es el área del monte de los olivos y enfrente había unas un cementerio musulmán que hay detrás del cementerio musulmán el área del templo se acuerdan que pusieron frente a la puerta del mesías por eso hacíamos la referencia está el templo quedaría justo alca atrás y por eso yo los traje por esta subida que si bien está difícil por otro lado la sensación es imagínate primero primero la geomorfología está subiendo el monte sintieron que subieron al monte y en la parte alta del monte moría estaría el templo la casa de dios por eso yo quería que suban que sientan wow desde el valle imagínate estoy subiendo la montaña y encima tenías el templo y adentro tenías el área de los sacerdotes 56 metros de altura 170 pies de altura entiende lo que es el espectáculo la montaña más el templo eso era impresionante vamos a entrar entiendan todos esos lugares donde veo la puerta verde desde la puerta verde para atrás está el área del templo por eso les dije atención porque pasamos la puerta y van a ver que está el área del templo no podemos entrar porque son entradas para los musulmanes para entrar los infieles nosotros somos infieles al islamismo cierto los infieles los infieles al islamismo tienen sólo una puerta para entrar que es del lado del muro de los lamentos un puentecito que permite entrar en horarios muy específicos a todos aquellos que de alguna u otra manera no corresponden al islam salir se puede salir por cualquier puerta pero entrar sólo por aquella y en días específicos y en horarios específicos así que atención al detalle área del templo no te sientes mal no puede demostrar dónde estaba el templo ya de qué distancia estamos del templo ahí tenemos lugar en el círculo si quieren le hacemos lugar cito claro que es y si no quieren está bien en ese lugar al lado del templo hay que pensar que había tres o cuatro cosas número uno aquí habría sin ningún lugar a duda la posibilidad de llegar a comprar los animales para llevar al templo se acuerdan lo que hicieron lo que hicieron en la fiesta voy a tener un lugar para aprender los animales cerca del templo para que no tenga que la gente caminar mucho está el templo al lado tengo los animales aquí tengo los vendedores que a lo mejor sean muchos de sacerdotes o algo business tengo los mercaderes del templo los cambistas se acuerdan la idea se acuerdan la idea de los cambistas que tiene que pagar con la moneda nacional así que todo esto acontecía donde estamos nosotros en este área del otro lado no hay espacio entonces estamos en este área un otro detalle que hay que tener en cuenta es que estos animales necesitan beber si hay tantos animales no los vas a dejar muriéndose abajo del sol se acuerdan que varios días hay para vender y si hay varios días para vender los animales tiene que tener líquido o sea que hay piscinas pero por otro lado la gente va a entrar al templo y yo quiero entrar limpio en el templo no sólo físicamente sino anímica y espiritual por lo tanto había piscinas de purificación para que haya piscinas de purificación tiene que haber agua corriente lo cual significa que debo tener en algún lugar cisternas con acumulación de agua y llegado el caso si hay una puerta para abrir abro la puerta si me explico y sale el agua no mucho un poquito sale el agua y el agua entra y el agua sale de la piscina o de donde sea si el agua sale o entra de la piscina es agua corriente si es agua corriente puedo aprovechar para qué purificación espero que hayan entendido este punto porque es fundamental para que entiendan la conversación hay piscinas de purificación hay animales en los animales beben líquido las personas se purifican no será que algunos de esos animales beben líquido y ese líquido que beben está en el mismo contacto con el agua de la purificación y que de repente estén diciendo que esos animales tengan mayor valor porque van a ir a ser entregados a dios en la fiesta de purificación en la fiesta de salvación en la fiesta de la pascua la fiesta de la liberación para el sacrificio del cordero asunto número uno y asunto número dos es que yo tengo este detalle de purificación pero para que se purifiquen tienen que abrirse las aguas para eso necesito que se abran las compuertas para que las personas se purifiquen pero ahí viene la historia habría muchísima gente aquí que está queriendo purificarse en forma normal pero alguien empezó a decir una historia dijeron que a veces viene un ángel remueve las aguas y cuando abran las compuertas es decir cuando empiece la purificación el primero que se metan las aguas si está enfermo estará sanado así que puede uno que tenga la uña encarnada viene corriendo y dice yo llego primero la cuestión va al capítulo quinto del evangelista juan que nos comenta que estando aquí en un día de sábado había un paralítico 38 años que estaba aquí a la guerra de la espera de que se abran las compuertas acabo con tres mitos y lanzó el plato fuerte ya me conoce vamos primero a acabar mitos vamos a colocar el ambiente asunto número uno mito número uno es paralítico quiere decir que lo trajeron lo trajeron en camilla y no lo pueden haber traído el día de sábado quiere decir que lo trajeron antes no puede haber venido en sábado traído porque sería trabajar y no se trabaja en sábado así que estaba en sábado no dice lo trajeron en sábado estaba en sábado lean la biblia descúbranlo y van a ver que no lo trajeron ese día asunto número 2 jesús pasa por ahí si jesús pasa por ahí le pregunta qué está haciendo el hombre dice bueno ya sabe la cuestión del ángel que viene que remueve las aguas y hay que meterse primero pero a mí me cuesta mucho porque siempre habrá alguno que sea más rápido que yo yo soy paralítico y otro tiene uña encarnada así que otro siempre llegará primero y jesús ahí en el comentario y ahí vamos a diversificar desde lo espiritual donde jesús le diga si quiere ser curado y el hombre no le va a decir no lo que pasa que estoy esperando el autobús de las cuatro y media si está ahí y está metido ahí está al lado del templo está para eso es como una pregunta retórica si lo vamos a leer sin espiritualidad pero si lo vemos con espiritualidad la pregunta es estás acá por costumbre o estás acá porque realmente quieres ir a la casa de dios porque si está acá al lado realmente quiere ir a la casa de dios realmente quiere ser curado al decir este hombre que si quiere ser curado jesús comete 3 3 abro comillas delitos que van en contra de los principios del templo tres delitos tú dices jesús no comete delitos según abran su mente según los principios de edad del templo él le dice a este hombre levántate toma tu lecho tu cama y anda el hombre dice el pasaje de la biblia que se levantó tomó su cama y comenzó a andar este hombre que se levantó tomó su cama y comenzó a andar va subiendo caminando unos metros ya vieron no es que andaba corriendo maravilloso pero camina pero está cargando su cama lo detienen antes de la puerta y le preguntan oye cuál es la pregunta que le hicieron porque estás trabajando en sábado porque estás cargando la cama en sábado después de todo no estoy cargando un libro de oración estoy cargando una cama es ridículo ir al templo cargando camas llegan a entender conozco más de cuatro que vienen acá israel hace 33 años que seguimos así que me doy cuenta que nunca pensaron lo ridículo que se vería un hombre cargando una cama entrando en la iglesia es que no lo piensan porque están leyendo el pasaje desde lo espiritual entienden los ridículos y hola qué tal tengo a rezar cargando la cama si cargas un paquete de papas fritas me parece perfecto porque a lo mejor quiere comer pero una cama me hubiera ido a dormir al templo y en sábado encima ya de por sí venís ridículo pero tenéis en sábado que estás infringiendo los principios religiosos y este hombre sin ninguna maldad vamos a hablarlo claro sin ninguna maldad porque está muy emocionado está caminando está yendo al templo le dice el hombre que mejoró me dijo que cargue la cama entendieron a jesús le están diciendo marcha preso el hombre no tiene maldad pero que está diciéndole yo no soy culpable porque el que me curó al cual le agradezco enormemente me dijo que la condición era cargando la cama algo así no es cierto me quedaría me dijo que me levante y que tome la cama a lo mejor la cama es la que me salva que se yo pero tendré que ir con la cama si me dijo el hombre que me levante y que tome la cama y me levante y pude caminar yo llevo la cama tres delitos según el principio de allá jesús curó en sábado jesús mandó a otro a trabajar prohibido en día de sábado dar una orden a otro de trabajo y el tercero es el otro trabajó en sábado tres problemas terribles pero recuerden que el cuarto yo se lo estaba comentando ayer y lo sigo más clarísimo hoy los que curaban a gente eran los sacerdotes del templo en día de semana y por dinero y viene este tío a curar en sábado y gratis quiere decir hablemos en idioma coloquial me está arruinando el business es una competencia desleal entienden el principio porque si jesús cura en la galilea maravilloso pero no membro mi business si yo vendo caramelos en la tienda y pago los impuestos este que está acá afuera lo vende más barato o lo regala me arruina el business así que ya vieron que hay tres elementos que irían en contra pero yo creo que les molestaba más el cuarto que los otros tres pero esto fue en el siglo primero lo hemos conversado con algunos a fin del siglo segundo la mishná los estudios posteriores bíblicos dicen que si es para salvar una vida si es para ayudar a alguien puedo trabajar en sábado por la supervisión de dios en hebreo se dice pico ajnefesh el alma bueno el hecho que sea sábado bueno o te curo o te curo o problema es tuyo y no era en la cabeza de jesús andar diciendo el problema es tuyo por estar acá en sábado porque dios trabaja también en sábado y él dice y yo también porque llegado el caso dios está presente no es que quiera trabajar dios en sábado o no me explico pero ahí está y si se necesita que le vas a decir adiós espera te lo dejo grabado para mañana no existe esto así que tomémoslo esto como punto bastante claro referencial referencial y y